Hola que tal, bienvenidos a mi canal Diamante Mandarín México Recuerda, si te gustan mis videos suscríbete al canal, es gratis Bueno, el día de hoy les voy a compartir como es que hago los nidos Como ya lo he mencionado en otros videos, la mayoría de lo que utilizo para la cría del Diamante Mandarín Incluyendo las jaulas, son de tipo casero, los nidos también Ya había compartido el video de los nidos que utilizo de cartón Además de esos nidos que utilizo, hago unos nidos de caja Vamos a hacer uno con estos pedazos de madera Vamos a reciclarlos La medida en que hago los nidos son de 13x13x13 Esa es la medida que yo utilizo Si está bien o no O es comercial, de tipo comercial la medida No sé, a mí es la medida que para mí yo encuentro adecuada de acuerdo al tamaño de mis aves Y cómoda para que tengan el suficiente calor para poder criar A veces las aves, para mí no El espacio de cría es muy grande y por el frío Como estoy al exterior, tal vez no es El espacio es, el nido es muy grande Y no alcanzan a tener ese suficiente calor para incubar Pudiera ser, pudiera ser que no Pero es la medida que a mí me funciona Vamos a poner esta guía a esa altura Para comenzar a hacer los cortes Tenemos ya la guía a 13cm Y vamos a hacer el corte El corte yo lo hago porque tengo esta pequeña sieva Pero si no la tienes lo puedes hacer con Con un cerrote como este O una cegueta O una cegueta O una cegueta O una cegueta Ahora lo que vamos a hacer es, ya que tenemos nuestra tira de 13 centímetros, vamos a cortar los cuadros, aprovechando la guía, vamos a hacer los cortes. La guía, vamos a cortar la guía, vamos a cortar la guía, vamos a cortar la guía. Vamos a descontar este ancho para que nos quede exactamente de 13 centímetros, de aquí son dos piezas, las otras dos le vamos a descontar este ancho, pueden, si quieren, no le quitan este ancho y les quedaría un lado de 14 centímetros, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a pegarlos. Y a dejar que sequen. Vamos a apoyarnos con una escuadra para pegarlos y que nos quede bien. Vamos a cortar la guía. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a dejar lo que seque. Vamos a colocarlo en algún lugar para que seque. La medida del interior vendría siendo más o menos 12 centímetros y medio por 12 centímetros y medio. Y vamos a cortar el hueco de entrada. Esto es muy fácil. Sí le vamos a descontar este ancho de los dos lados. Entonces podemos utilizar nuestra distancia. Ya la tenemos a 13 centímetros. Y vamos a cortar el cuadro. Vamos a cortar el cuadro. Y ya está. como ven aquí nos ajusta bien vamos a hacer la entrada vamos a utilizar este tipo de broca nos va a dar un diámetro de 4 centímetros es lo que yo utilizo de 4 a 5 es un poco pequeño pero para mí ayuda a conservar el calor dentro de nuestra caja vamos a sujetarla vamos a marcar el centro y ligeramente arriba del centro vamos a perforar esto es muy sencillo vamos a hacerlo de esta manera marcamos aquí tenemos el centro vamos a hacerlo ligeramente arriba del centro vamos a sujetarla para perforarla ya sujetamos bien con una prensa aquí vamos a hacer vamos a hacer Gracias por ver el video. 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 Vamos a perforar. Aquí podemos colocar... Para que se posen, dependiendo la distancia que consideremos, yo lo hago de unos 5 a 7 centímetros más o menos. Y lo corto. Entonces, vamos a cortarlo y a pegarlo. Vamos a ponerle pegamento y a dejarlo que seque. Para después hacer la tapa. Ya que tenemos esto seco, bien pegado. Vamos a hacer la tapa y vamos a cortar una tira. Este es sobrante de cuando uno hace cortes en la madera. Y es lo que nos va a servir. Vamos a ponerle uno en la parte de arriba. Y otro a nuestra tapa. Porque le vamos a meter aquí un clavo sobre esto. De los dos lados. Y es el que nos va a servir para que nos sirva de tapa. Y aquí arriba es una perforación para meter un tornillo y que nos sirva para poderlo sujetar y que no se abra. Entonces, vamos a cortarlo y vamos a pegarlo. Bueno, ya dejamos nuestro nido secando. Ya le pegamos este pedazo para que nos sirva de tope. Y lo que va a ser la puerta, también ya le pegamos y ya secó este pedazo también de madera. Vamos a hacerle unas perforaciones para que nos quede la tapa. Aquí tenemos ya... Vamos a acomodar la tapa. Y vamos a perforarla. Vamos a empezar. 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 Terminada la puerta, el tornillo, para que le damos vuelta y cierre. Y le damos vuelta. Este, colóquenselo al final, porque estorba mucho si se lo pegan desde un principio. Vamos a lijarlo un poco, solo para quitar las astillas, para que no se vayan a lastimar nuestros diamantes. Vamos a lijarlo un poco, pero prácticamente está terminado. Después de lijarlo, le pegamos la posadera para que pueda pararse aquí y entrar al nido. Como ven, pues, si requieren de una mayor calidad o los quieren hacer para vender, pues nada más hay que armarlos con más calma. Con material de primera, este es material reciclado, que me ha ido sobrando. Espero que por el momento me va a funcionar muy bien para una parejita de diamantes y que me comiencen a criar. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a esperar a que seque y está listo para colocarlo. Como ven son muy fáciles, es muy sencillo. Si quiere uno modificarlo o hacer otro tipo de modelo, pues sería mucho más fácil a partir de éste. Se le puede poner una malla para que no tengan problema, para cuando quieran revisarlos no se vayan a salir, a escapar. Y eso sería todo. Sígueme en mi canal, Diamante Mandarín México. Recuerda suscribirte al canal, compartir, apóyame compartiendo y suscribiéndote al canal para que de esta manera pueda yo seguir compartiendo mis experiencias con estas aves. Y costo del nido, al menos para mí, ningún material reciclado, algo de desecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!